Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste 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 Llorada por verte, llorona, hoy lloro porque te fui Ay, de mi llorona, 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 es un silice Ay, de mi llorona, 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 es un silice Y aunque la vida me cuesta, llorona, no te caeré de quererte Y aunque la vida me cuesta, llorona, no te caeré de quererte No te caeré de quererte, no te caeré de quererte Ay, de mi llorona, mi llorona, vinyl, vinyl